Así como hay canciones para los panaderos, también hay dichos. Harina y dulzura hasta la sepultura. ¿Quieres dinero? Ahí está el tablero. Soy panadero y ahorita estamos haciendo roles de canela. Hace 40 minutos sacamos bolillos y teleras. Nosotros comenzamos a trabajar como a las 4 de la madrugada, para que a las 6 de la mañana se empiece a repartir a las panaderías. Siempre los oímos. 60 años tiene María Elena Estrada Quiroz, que nos llama de la Agrícola Oriental. Esa frase que mencionó Héctor es de una canción cubana. El disco se llama Ñañigo y la cantante es Ruth Fernández. La canción se llama Facundo y dice así. Trabaja negro, trabaja y vive de tu sudor, porque así el pan que te comes tras la faena sabrá mejor. Y termina diciendo, Facundo, a trabajar. La cantante tiene una voz semejante a Celia Cruz. Erlinda Manrique Sánchez, de Xochimilco, 72 años. La canción a la que se refiere Héctor se llama Facundo. Bueno, eso creo y va así. El cielo se ha puesto feo, Facundo. La tierra estaba abochornado. Ya no hay nadie que la cuide, Facundo. La tienen abandonada, porque casi todo el mundo se ha ido pa' la ciudad. Trabaja negro, trabaja y vive de tu sudor, porque el pan que así te comas tras la faena sabrá mejor. Mi padre es panadero y ya tiene 84 años. Nos dio carrera a los cinco hermanos que somos. No es por nada, pero mi papá hacía un pan muy sabroso. El pan de muertos era muy rico. Lo traía en una caja de huevo. Es una labor muy bonita y creo que hay mucha gente que no la valora. Mi padre empezó a trabajar desde los nueve años. Había una panadería por ahí, por la villa. La Calzada Misterios o la Calzada de Guadalupe, no me acuerdo. Tenía toda la lista de los panes, los nombres. Y era interminable. Era una lista como con treinta, creo. Yo creo que son más. Bueno, pues yo no me acuerdo ni los conté. Pero hallabas ahí muchas curiosidades entre los nombres con que se había bautizado a cada pieza de pan. Hay uno que se llama mosca. Pan de mosca. Novia. La novia. Corbata. El beso. El beso. Calzón. Sí. O calzones. Calzones. Hasta había un chiste, ¿no? Que se había pasado y no le alcanzaba para pagar el pan y entonces dijo, quíteme los calzones y póngame dos besos o cómo iba. Algo así, sí. Ahí está el ojo de buey. Piedra, chilindrina. Piedra, ladrillo. Ladrillo. Cartera. Cartera. Banderillas. Banderilla. Oreja. Chilindrina, chorreadas, soldados. Campechanas. Las campechanas que eran una maravilla. Aquí les dicen banderillas, ¿no? Ahí, según su figura, la banderilla es alargada y la campechama es... Redondita. Ovaladita. Ovaladita. Platico algo que no me canso de platicarlo porque me parece una anécdota muy graciosa y muy gráfica de lo que era este México antiguo. Las panaderías formaban parte del barrio y el señor don Venancio, llámese como se llamara, el español dueño de la panadería, era parte, era familia del resto del barrio. Nos enviaban a comprar el pan y mientras esperábamos que los surtieran, porque en aquel tiempo no tomaba uno el pan, sino que lo pedía uno, ese señor regalaba un bolillo recién salidito del horno, quemaba, delicioso. Pero sucede que llegaba el 15 de septiembre, fiestas patrias, y había que ir a pedrear a los gachupines. Y este señor tenía dos hijos, y sus hijos gachupincitos se sumaban a las huestes patrias. En la panadería que estaba en el barrio de la soterraña en Morelia, se llamaba La Jarochita, y fue donde se instaló la primer cortina metálica en Morelia. Cuando la instalaron íbamos a ver esa maravilla de puerta que se bajaba y la subían con un... Una cadena. Una especie de crán, pues fuimos a pedrear La Jarochita, y la pedreamos también, incluyendo a los hijos del gachupín, que quedó toda chueca, imposible de subir. Tuvieron que llamar técnicos de la Ciudad de México, se volvió a reabrir La Jarochita, y claro, íbamos, nos enviaban a comprar el pan, y llegábamos todos avergonzados, y el gachupín muy cariñosamente nos agarraba del pelo, nos daba un jalón, y decía, muchacho desgraciado, hoy no tienes pan de premio. Pero realmente no se enojaba el señor, creo que tendría que ser el juego. Le llamábamos de niños Noche Libre. Sí, rememorando cuando las huestes de Hidalgo, a donde llegaban abrían las prisiones. Sí, sí, Noche Libre. Para que se sumaran a la chusma aquella. Yo recuerdo que en la panadería, cuando íbamos de niños a comprarlo, nos daban el pilón, y ese nos lo comíamos en el camino, mientras llegábamos con la bolsa, porque invariablemente en la panadería te daban el pilón. Y no cabe duda que cada fecha aquí en México tiene su comida típica, pero también su pan tradicional. Mencionaban el pan de muerto, la rosca de reyes. Y ahorita en una cadena de estas de autoservicio, hay un pan que se llama de independencia, relleno de pasta de almendra, como cremita de pasta. Y por fuera es nada más el pan doradito, no tiene mayor chiste, es como una semita así, con su brillo. Pero el relleno es exquisito. Y le llaman pan de independencia. Y estaba por ahí en la tienda La Historia. Y lo venden ahorita muy bien empacado y todo, muy rico. Estos amigos de producción en su labor cumplen hoy, porque nos pasan una lista de los nombres del pan, pero es interminable. Vamos a mencionar solo algunos. Nalgas de bebé. Tetas de monja. Pañalitos. Ojos de mula. Ojos de pancha y ojos de buey. Que no son lo mismo. Chichis. Pellizcadas. Tacos. Lenguas. Pelonas. También había, a ver, yoyos, almohadas, María Luisa, Virginias, Lupe's, Magdalenas, Calcetines, Nenas, Suspiros, Rascabuches. Uy, qué barbaridad. El pan de pulque, que es tradicional allá en el norte. Coyotas de Sonora. No, pues es interminable la lista, pero también había nobleza, condes, son muy ricas, reinas, duques, marquesotes, muñecas, chamucos, borrachos. Bueno, eran los envinados, ¿no? Que tenían cierto toque de alcohol. Sí. Y en algunas panaderías, el borracho es la especialidad, porque les ponen un licor sabroso, que eso es importante. Bueno. Ajá. Y que quede perfectamente, ¿cómo se dirá? Empapado en el vino. Sí. Así como para exprimirlo. Sí, exacto. Y aquí nosotros tenemos, pues una amistad que cada fecha especial, pan de muerto o rosca de reyes, la panadería ideal ahí, en Insurgentes que fabrica, elabora más bien, ¿no? Sí. Un pan con un toque especial, es muy caro, pero es una delicia, frente al, en Insurgentes, frente al... El condominio Insurgentes. El condominio Insurgentes. Sí, un pan que garantiza sus productos de primera calidad, muy rico, muy sabroso, y vale la pena pagar un poquito más por degustar algo tan bien hecho. Es pan de lujo. De lujo. Hasta el bolillo, de todas maneras, que sabe riquísimo. Y tienes una concha, ahí venden una concha, que sí alcanza para toda la familia. La mamá de las conchas. Son deliciosas. Son deliciosas. Son deliciosas. Son deliciosas. La concha de todas las conchas. Ahorita que están hablando de panes, recorde que Chava Flores tiene una canción con los nombres de todos los panes. Ojalá que producción nos la deje escuchar. No recuerdo el nombre de la canción. A ver si es esta, dicen por allá. Concha divina, preciosa chilindrina, de trenza pueblerina, me gustas a la mar. Vendame un biscuit, te siento en boca y lima, chamuco sin harina, pambazo de agua y sal. La otra semana, te vi muy campechana, pero hoy en la mañana, ¿pan qué me ibas a dar? Deja esos cuernos, para otros polvorones, que solo son picones, de novia en un volcán. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te haga rosca, que te irá del co-gol. ¡Vas a parecer pambazo crudo, chilindrina! A mi chorreada, la quiero ver polveada, todita pastelada, aquí en mi corazón. Concha querida, te ves en telerita, pareces monja cuida, tú que eras un cañón. Le di tu anillo, tu casa de ladrillo, y ahora puro bolillo, me sales con que no. Que eres de un brinco, tu pan de a dos por cinco, ganancia en veinticinco, y tus timbres de pilón. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te haga rosca, que te irá del cocolín. Se llama la chilindrina. Pero fíjate cuántos nombres, con razón dicen que la panadería mexicana es la más variada del mundo. Este, que no tenía que hacer, hombre, ahí estaba de ocioso. No les digo que yo me paré y vi el letrero en esa panadería, pero nunca se me hubiera ocurrido lo que él ingeniosamente convirtió en canción. Sí, fue ir banando cada uno de los nombres de los panes hasta darle forma de reclamo para la novia, con un ingenio y una simpatía que sólo él tenía siendo un nombre tan serio, fuera de. Ah, sí. Sí, canijo chaparro. O sea, así son todos. Lo veías así como, como estorbo, como que sobraba, ¿no? En el grupo. Sí, osco, serio, pero a la hora de proyectar lo que traía dentro, la simpatía, el ingenio, el albur, muchas veces está presente en su música. Excelente, su panadería de Chava Flores. Yo nunca he oído a nadie más aplaudido en una reunión estudiantil. Bueno, ni a Peña Nieto. Bueno.